Francés en el beat, Caleb Dimas y baby, perreo galáctico, Omar, trae pa' tomar, pa' fumar, pa' Julián, queremos verlo ya, 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 eh, que vengo del futuro, los fletes con los turros, de cachete a su nalga, yo nunca me aburro, vengo del futuro, los fletes con los turros, de cachete a su nalga, yo nunca me aburro, vengo del futuro, los fletes con los turros, de cachete a su nalga, yo nunca me aburro, vengo del futuro, los fletes con los turros, de cachete a su nalga, yo nunca me aburro, vengo del futuro, los fletes con los turros, de cachete a su nalga, yo nunca me aburro, vengo del futuro, los fletes con los turros, de cachete a su nalga, yo nunca me aburro, vengo del futuro, 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 vengo Si toca alguna de mis gatitas lo dejo inválido Perreo satánico, yo te meño que no escunda el pánico Ella está moja y se notó cuando caminó El novio me cruzó y se... Vengo del futuro, los flentes con los turros Te cachete a su nalga, yo nunca me aburro Vengo del futuro, los flentes con los turros Te cachete a su nalga, yo nunca me aburro Te vengo del futuro, los flentes con los turros Te cachete a su nalga, yo nunca me aburro Vengo del futuro, los flentes con los turros Te cachete a su nalga, yo nunca me aburro Vengo del futuro, los flentes con los turros Te cachete a su nalga, yo nunca me aburro Somos meos cortes, culo grandote cobrando niggote Meneo descote, perro, acá no hay queda Todas son tus rapos deportes Amovelas, tienes pasaportes Los implantes que se le noten Mientras me arma un bate Pones tu cien, su trasero granante Acae con el pombo y putas Se ponen bien lo que pasa No se lumo en la boca Tremendo en la gota, perrota Cuando yo me hace comer Dice en la gota Fuma, queda loca, la pinta, toda ruta A mí se me nota que tengo la nota Para, para Vamos a darle bien, gala Yo le traje el paquete, 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 paquete Yo entre pa'l pali Y déjame rescate, rescate R-K-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Me prendo un co-co-co Ando de ro-co Una foto pa' su prima Otra foto pa' su hermana Y otra foto pa' los haters Que siempre tiraron la mala Ella lo baja Y lo coge como un ascensor En el fondo estamos de la flor Cierra mucho y mucho vino El gato en toda la turra Contra el paredón Que lo baja y lo sube Como un ascensor Nosotros en el fondo estamos de la flor Toda la turra contra el paredón Esta observando como el procedimiento El turro más turro de todos los tiempos No le venda No, 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 no le No le venda Con puro cuento Abo tanto y yo le chimo su momento Esto es pa' la guache Que pide perreo lento Y lo choco contra el cemento Yo ando con el movimiento Todo piola ser invento Mucho, mucho rojo de la bicicleta De Puerto Madero Pues que se droga más que todos los compañeros Están acostumbrados Ando con cuatro pistoleros Cuando viste al cielo Salgo con los perros A los rojos y le mandamos fierro De nuevo flotando en el cielo Tú no, tú no estás Después te perreando pa'l suelo El cielo va y lo sube como un ascensor Que lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo estamos Tres en el fuku y mochu Y muchos pinos mercantón Toda la turra contra el paredón Y si en tu barrio tengo parte Ponca mi, 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 mi tropa Me corto, dedo, dedo Me baso la ropa Y la pipa E igual que la ropa Tu reo sesión DJ Tao Y no, arrancate Tu reo sesión 11 Mándale mecha DJ Tao Y no, arrancate